Y aparte os quería decir una cosilla y es que cada mil likes que haya en este vídeo, en 24 horas, vale, en cuanto lo suba, voy a sortear un pase de temporada. Chavales, voy a sortear 6 pases de temporada, vale, pero no los voy a sortear los 6 de golpe porque sería una locura, la verdad, así que prefiero hacerlo, prefiero dividirlo en dos, vale, vamos a sortear de momento 3 pases de temporada al principio, vale, tendréis el link del sorteo por la descripción, vale, y simplemente tendréis que hacer una serie de requisitos que son, pues, yo que sé, seguirme en Youtube, seguirme en Twitter, seguirme en Instagram, seguirme en darle Twitter en Twitter, hacer muchas cosas, ¿no? Cuantas más cosas hagáis en ese sorteo, pues más posibles tendréis y más puntos tendréis. Recordar, vale, si vais a participar y cumpléis un requisito, por ejemplo, seguirme en Twitter, no me dejéis de seguir antes de que se acabe el sorteo, ¿por qué digo esto? Porque el anterior sorteo que hice de pase de temporada hace dos meses, ganaron dos personas porque me siguieron en Instagram, ¿y qué pasó? Que ninguno de los dos me seguía en Instagram y me quedé como... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me sigue en Instagram para un sorteo y me deja de seguir antes de que acabe? Si me quieres dejar de seguir, deja de seguirme cuando se acabe el sorteo, compañero, en fin, es una locura, ¿no? Lo dicho, si me queréis de seguir cuando acabe el sorteo, sin problema, ¿vale? Pero si queréis ganar el premio, sobre todo, no lo hagáis antes de que acabe el sorteo, porque os puede pasar como a esos dos chavales que seguramente ahora mismo tendrían mil pavos muy frescos para un pase de temporada. Así que nada, ahora sí que sí, gente, os dejo con el vídeo. Voy a explicaros más o menos de qué va el challenge, ¿vale? Muy rápidamente para que no se haga muy pesado la introducción. Básicamente el challenge es caer en una ciudad y coger todas las almas de esa ciudad y ya no podemos cambiarla por ninguna otra. Básicamente jugar y ganar con las almas que consigamos de la misma ciudad. En este challenge podemos cambiar las medicaciones, ¿vale? Podemos, por ejemplo, si tenemos botiquines, podemos coger luego de los cadáveres de los demás las vendas, los de escudo, los mil escudos, ¿vale? Podemos curarnos con eso, pero ya digo, no se pueden cambiar las armas que cojamos de la primera ciudad. Si, por ejemplo, de la primera ciudad salimos con cuatro armas, ¿vale? No podríamos dejar una en el suelo, tendríamos que aguantarnos con esas cuatro armas y solamente tendríamos un lugar para poder poner, pues, botiquines o escudos o algún tipo de curación. Lo dicho, estas normas son inventadas por mí, así que si alguien ha hecho este tipo de challenge, pero muy parecido, ¿vale? No penséis que lo esté haciendo mal o de alguna forma. Básicamente me he inventado yo las normas para este challenge y yo creo que está bastante guapo. Así que nada, espero como en el vídeo, gente, y nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme un likeazo que se agradece un montonazo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vale, el primer episodio, gente, vamos a hacerlo hacia comercio. Vamos a intentarlo, a ver si podemos. Y, bueno, si no lo habéis visto en la introducción, ¿vale? Básicamente lo que tenemos que hacer es... Coger todas las armas de aquí y no podemos cambiarlas por nada del mundo cuando metemos a alguien fuera de la ciudad, ¿vale? Así que nada, vamos a ver qué nos toca, ¿no? Me molaría que nos toquesen un poco de todo, ¿no? Un fusil, una escopeta, un francotirado y un RPG. Yo, si me encuentro ese loot aquí dentro, soy feliz ya. Vale, por aquí no hay nada, por aquí tampoco. Pues nada, voy a confiar en que aquí abajo hay algo. Una escopeta gris, supongo que la mejoraremos. No supongo, no sé. A ver, ¿qué nos encontramos? Un fusil gris, perfecto. Con este loot ya hemos ganado. Ya está, ya es victoria. A ver, una pierna madera. Eso sí, espero que la gente que lootee en la ciudad no se vaya de la ciudad, ¿sabéis? Porque, a ver, si lo matamos dentro de la ciudad podemos coger sus cosas. Si lo matamos fuera, no. Así que... Ese es lo guapo, ¿no? Del minijuego que no se pueden escapar la gente. Tenemos que matarlos antes de que se vayan. ¿Vale? Ok. Nada, por aquí... Oye, ¿esto qué es? Tío, vea loot, tío. What the fuck. Si solo hay basura. No hay nada, ¿eh? O sea... Todo gris, un fusil de casa verde. Mira. Vale, perfecto. Bueno, un fusil de asalto azul de ráfaga. No está mal, ¿eh? Si no encontramos nada mejor... Bueno. No me... No hay... Madre, ¿y esto, tío? Vale. Ok. No me gusta mucho el arma de esta comida, así que no la voy a pillar. Me vamos tomando esto. Vale. Y luego vamos a por el cofre. Que tenemos un cofre al lado, aquí a la derecha. Así que... Vamos a ir a por él. Ya de ya. Vale. Creo que esto está looteado, pero lo de arriba no, ¿no? Lo sé. No hay nada aquí abajo. Mira, un sorbete. Me gusta. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Un momentito. Voy a coger esto a ver si me da algo interesante. Mira. ¿Cómo puede ser esto? Madre mía, ¿eh? ¿Cómo... ¿Cómo visualizo el... El ambiente? El loot que tenemos... Es malo o no lo siguiente. O sea, pero... Pésimo, ¿eh? A los... Solamente esto es lo que se salva. O sea, el fusil este. Así que tenemos que ir... Ah, por gente. Y ya de ya, ¿eh? Porque si no, se van a ir de la ciudad y se van a llevar todo el loot, ¿sabes? Vale, voy a revisar la puerta esta a ver si hay algo interesante. Nunca miro aquí, ¿eh? Nunca... Que yo creo que aquí no hay nada, ¿no? O sí. No sé. Hombre, dudo que esté eso puesto para nada, ¿no? No sé, no sé. Nunca en mi vida he mirado esa casa, la verdad. A ver. Esta casa está looteada. Es que me da miedo eso, tío. Que ya se ha ido... Ya se ha ido... Ya se haya ido la gente. Y no se haya dejado nada, ¿sabes? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto creo que no está looteado. Nada. Y nada. Y balas. Vale, tenemos un tío ahí. ¿What? ¿Dónde he colocado las escaleras? ¿Dónde está el tío? Tú, tío, me... Veo a veces... ¿Dónde está? Hay otro, ¿no? Tú, tú, que hay otro. Mira. Pero ese tío es otro, ¿no? ¿O no? Vale, ¿he muerto? ¿What? O sea, os lo juro que me... Os lo juro que hay otra persona por algún sitio. O sea, es imposible. No, me he rayado mazo ahora mismo. No sé, me he quedado super rayado ahora. Ahora. No sé, vamos a tomarnos esto. Tenemos un sniper. No está mal. Y escopeta. Eh. Mira, mira, mira. Ahí. ¿What? Pensaba que tenía la otra arma puesta, tío. ¿Qué le pasa? Este hombre no se entera mucho del tema. Me gusta. Me gusta. Me gusta esto por aquí. Vale. Pues ahora sí que tenemos buen loot, en verdad. Me pensaba que tenía el fusil puesto. ¿Cómo se nota que es la primera partida que grabo hoy? Así que estoy más torpe, tú, que vamos. A ver si podemos ganarla. Últimamente no suelo calentar nada porque las primeras partidas son las que me salen mejores. Pero, y digo, siempre, siempre antes de grabar digo, voy a jugar una para calentar y eso, ¿sabes? Para no manquear. Pero siempre esa partida la acabo ganando, acabo haciendo algo muy guapo, ¿sabes? Y luego no lo grabo y cosas así. Así que prefiero grabarlo todo del principio sin calentar y ala, a ver si sale algo guay. A ver, a ver. Ok. Vamos a ir al cráter a coger un poco de cristales de esos, ¿no? Que te hacen volar. Eso mola, tío. Vamos para allá. Mira, se escucha gente por ahí, ¿eh? Se escucha gente por ahí enfrente. Vamos a ver. Material no tenemos mucho. Trescientos, bueno. A ver, tampoco es poco, ¿no? No es ni mucho ni poco, es normal. O sea, a mi gusto, un poquito más, no iría mal. Pero vamos para allá. Ok. La intención es hacer... Míralo. ¡Hola! La intención es hacer este reto con todas las ciudades del mapa. Entonces, ¿qué pasa? Que este reto, si por ejemplo me decís todas las armas de Pueblo Tomate, pues seguramente en Pueblo Tomate tenga cero cosas, ¿no? Eh, casi cojo la escopeta sin darme cuenta, ¿vale? Y vaya a coger la autorreflejo ya. Pero no hay que cogerla. Hay una escopeta azul ahí y no hay que cogerla. Vale. Pero no la líes ahora, por favor. Yo me veo que al final no me voy a acordar del reto y voy a acabar cogiendo las armas del suelo, que lo estoy viendo. Bueno, lo que decía. No es lo mismo que hay, por ejemplo, en Ciudad de Comercio, que hay un montón de casas, un montón de loot. Que, por ejemplo, caen en Pueblo Tomate, ¿no? Que ahí hay dos casas y lo mucho que te puede encontrar son dos armas y una... Y una venda, ¿sabes? Entonces... Yo creo que puede estar guapo. Así que poned por los comentarios y eso. Supongo que lo diré al principio del vídeo también, pero poned por los comentarios cuál queréis que sea la siguiente ciudad. Y quedaremos ahí directamente. Y a ver si podemos conseguirlo en esta ciudad. Ya digo, puede ser Polvorín Polvoriento, puede ser, yo qué sé, el estadio, ¿vale? Aunque no tenga nombre, da igual. Podéis decir en el estadio o en las fábricas de al lado de Industria Inodoras o en esta ciudad aquí súper pequeña, ¿sabes? No sé. Puede ser en todo sitio del mapa. Aunque no tengan nombre. Aquí, en los containers, donde sea. Donde sea. Haremos todas, todas, todas las ciudades aunque no tengan nombre. Ahí está la gente, tío. Voy a pillarme un cristal de esos para ir más rápido que lo yo. Porque no veo ni a Peter, la verdad. Y este tío estaba disparando a alguien aquí, aquí. Así que... Alguien tiene que ver. Voy a echar un vistazo ahora por ahí. En medio. Por favor, creo que no lo... Vamos a echar un vistazo por aquí en medio a ver si vemos algo. Porque, ya digo. Tío, el sonido de estos es súper fuerte, os lo juro. Míralo. Vale, muerto. Buenísima. Tiene mucha ventaja con esto, eh. O sea, mola un montón, tío. Porque la ventaja construyendo y todo es impresionante, la verdad. Vale. Pues perfecto. Podemos bajar. Bajamos por aquí, por aquí. Pillamos otro orbe y nos vamos al siguiente círculo. A ver dónde es. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Vale, pues para adelante. Ok. Vamos a pillar otro orbe. Y nos vamos. A ver, por aquí no hay nada. Vale, sí, ahí. Ahí hay un orbe. Vale, vale, vale. No lo veía ese hombre, eh. Lo estaba mirando ahí el búnker ese desde lejos, pero no veía nada. Lo he visto justamente cuando me ha acercado. Vale, esto por aquí. Vale. Vamos para adelante. Por aquí seguro que hay alguien, mira. Ahí hay botiquines. Los botiquines los puedo coger, pero bueno. Como tengo tres, es un poco... Un poco random, la verdad, cogerlos. Míralo. Ahí hay otro. Muérete, loco. Hostia. Vale, vale. Bueno. Recuerda que ahora no puedes coger armas, pero sí. Eh, 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 eh. Detrás. Tengo por aquí una poción, así que... Puedo hacer así. Así, así, así. Y vamos a tomarnos esto. Las curaciones sí que se pueden, ¿vale? Si queréis que hagamos este reto, pero más extremo, que solamente se pueda las curaciones del principio, de la primera ciudad, ponedlo también por los comentarios, porque podríamos hacer un capítulo así, ¿no? Un reto extremo, solo con las curaciones del principio. Puede estar bastante guapo, la verdad. A ver, este hombre no... No se hace una soma, eh. No sé muy bien dónde está. Miradlo, ahí está. Pero... ¿Ese será ahí o qué? Ni idea. Ni idea, la verdad. Vale, te vas a quedar ahí. Ya tú aquí no me ves. Ahí sí que me ves ya. Vale, perfecto. Madre mía. Tenemos por aquí otra curación. No podemos cambiarnos la escopeta táctica gris. Esa es la pena, ¿no? Porque podríamos coger verdes ahí a muerte, pero... A ver, me he quitado la escopeta, ¿vale? Pero ahora la volveré a coger, ¿vale? La he quitado por esto. Por la curación. Bueno, tenemos dosis. Y me voy a llevar incluso esto, yo creo. Me llevo esta y me llevo la escopeta gris esta, que no vale para... Que hace más hit markers que... Vamos. Esto está para matar los pájaros del juego. La escopeta táctica gris. Vamos a ver. ¿Dónde está la gente? Voy a coger materiales, un poquito. Tenemos bastante para que me fijo. Mucho hierro, por cierto. No sé por qué, la verdad. Tenemos 400 de hierro. Pero bueno. Pero bueno. Llevamos 7 kills. Es una partida bastante guapa, la verdad. No quiero hacer estos episodios y matar solo 3 personas, 4 personas, obviamente. Así que, yo qué sé. Yo mínimo busco, pues eso, ¿no? Mínimo unas... Mínimo, mínimo. Podrían ser unas 12 kills. Más de 10, sobre todo. Más de 10 kills. Yo creo que cada episodio debe tener un sniper por ahí, unas vendas por ahí. Claro, ahora tengo una duda, porque esto sí que lo he pensado. Si, por ejemplo... Yo he salido con estas armas de parque, ¿sabes? Entonces, yo por ejemplo, si quiero coger más curaciones y quitarme una... ¿Me la puedo quitar o no? Como es un reto inventado, no puedo inventarme las normas, ¿no? Porque es el primer episodio y tal. Luego ya la seguiremos los siguientes. Pero, como es el primero... Yo creo que no, ¿no? Por ejemplo, yo me la he jugado y he decidido salir de ciudad comercio con estas armas. Entonces, el reto, ¿vale? Se pone más difícil porque no me puedo cambiar estas armas ni dejarlas por curaciones. Yo creo que puede estar más guapo. Mira, acá hay uno. El shot, este tío, está una bala, ¿eh? O sea, le hemos metido 140 y pico en el sniper, creo, no sé. Bastante con el sniper y nada. Madre mía, en serio. ¿Te la juegas así, en serio? Vale, lo matamos por aquí. Se la ha jugado demasiado, ¿no? Ah, bueno, no tenía nada para curarse, creo, ¿eh? Mira, nada. Lo tenía muy, muy, muy mal. Lo tenía muy, muy mal. Ok. Vale, escuché disparos también por ahí atrás. Detrás de esta montaña he escuchado algo. Así que vamos para allá. Pa, pa, pam, para, pa, 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 pam. A ver. Tu, 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 tu. He escuchado, a ver. Por aquí tiene que haber gente, yo creo, ¿eh? Por la ciudad esta. Mira, 900 de madera paso de picar, manja. Yo siempre tengo el sentido de que siempre tengo que picar siempre, siempre, siempre para material, ¿sabes? Entonces, a veces tengo 1000 de madera y sigo picando, ¿sabes? Ahí estamos. 9 kills. Not bad. Not bad. Si me notáis un poco... Que hablo raro, ¿vale? Es porque tengo la nariz tapada. Porque no estoy resfriado, no me duele la garganta, ni me duele la cabeza y nada, pero tengo mucha mucosidad todavía, así que es lo que hay. No puedo hacer nada. Lo siento, gente. Lo siento. Ay, Dios mío. A veces ahora mismo estoy bien, ¿no? Hablando, pero a veces se mete para la nariz con la mucosidad, tío. Y es como, no puedo respirar. Help me. Help. Vale. Quedan 8. Llevamos 9 kills. Yo creo que la partida no está nada mal. Vamos a ver si podemos ganarla. Hemos tenido buena suerte y hemos tenido, pues, un francotirador, un fusil muy bueno, una escopeta muy buena. Y, bueno, esto, pues, yo qué sé, para hacer un pastel, ¿no? Y ya está. Voy a seguir arriba de la montaña. La montaña está en la clave, ¿eh? Está en todo el medio. Casi, casi en todo el medio. Pero va a ser la clave de la victoria. Vale, vámonos para arriba. Pero hemos tenido bastante suerte, porque imaginaros que no nos toca un sniper, por ejemplo. Solo con fusil y escopeta. Sería un poco más difícil, ¿no? Oye, si está guay también tener un bazooka o un de estos, una máquina de muerte también. Una máquina de guerra, perdón. Oye, si está guay. No hay nadie aquí, ¿eh? Vale, escucha, disparo aquí detrás. Y hay dos. Ojo, ¿eh? Se están matando. Creo que hay tres incluso, ¿eh? Porque se han matado y creo que seguirían disparando más gente. A lo mejor hay tres, tío, por aquí abajo. A ver. Mira, ahí hay uno. A ver, quédate quieto. Bueno, pues... Eh, no. Vale, el tío está ahí. Voy a rushearle. A ver los juegos. A mí no me gusta esperar. A mí no me gusta esperar. Eh. Ha bajado, ¿no? Ya ven. Eh, creo que me vas a construir. Hostia, el tío es unión weak, pero... Construye un pelín lento. Tío, no lo he enterado que estoy abajo todavía. Vale. Eh, buena. Mira, tenemos un RPG por aquí que podríamos cogerlo, pero ya sabéis el reto. Eh. Caza aquí arriba, tú. Estoy querrando. Caza aquí, caza aquí. Vaya, le hemos reventado. Le hemos reventado. Buenísima, qué oro. Buenísima. Me voy a poner esto, ¿vale? La poción. Y me voy a llevar... Creo que hay un botiquín del anterior cadáver, si no me equivoco. Vamos a ponernos esto. Y me llevo el botiquín de momento. A ver si no encontramos algo mejor. Tener una cara aquí en mis manos y no poder cogerla, ¿eh? Esto es muy cruel. Muy cruel. A ver. ¿Esto qué es? Vale, 10 mini escudazos. Perfecto. Perfecto. Eh, voy a volver a subir a la montaña, yo creo. Para mirar a ver si veo alguien dentro de ahí, ¿eh? Es que la montaña, ya digo, es muy clave, la verdad. Vamos para arriba. Vale. Tira, tira, tira. 11 kills. Nos quedan 4. Yo creo que... A ver, a ver si podemos, ¿eh? Yo creo que esto se consigue. Encima es la primera. What the fuck? Ah, la primera lo voy a conseguir. What? Me pensaba que iba a costar más que me iba a costar... Mira, ahí hay uno y ahí hay otro. Y me quedarían 3 más. Súmate. ¡Uh, uh, uh! ¡Headshot! ¡Pum! ¡Headshot! Eh, ¿qué está pasando, gente? ¿Qué es esto? ¡Uh, uh! ¡Dios, qué roro! ¿Dónde está el tío ese? Que le quiero meter... Si le meto ya el otro, ya me puedo ir, ya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, ¿eh? No asoma, tío. Para nada, ¿eh? Mira, está ahí metido. Hay un cubo ahí. Metido. ¡No está! ¡Quiero meter el headshot! Mira, hay otro, hay otro. Ni de coña le meto a este. O sea, ni de coña. Ese es bueno, parece, ¿eh? Ni de coña le meto a ese. Moviéndose así. Eh... A ver... Es que no sé cómo se mueve, tío. No le tengo nada pillado el... Va ahí súper loco. Ese no parece malo, ese. No sé. Se mueve como un loco. Como yo. Vale, está ahí el tío. No le da de milagro a ese hombre. Os lo digo. Ese tío no le da... Vamos, de milagrini. Vale, el de la derecha parece un poco... No parece muy bueno. El de la izquierda sí que parece bueno, la verdad. El de la izquierda ese sí que parece que domine. Tal y como se movía y eso. A ver. Lo que no sé dónde está ahora mismo. Es capaz de estar apuntándome ahora mismo y no lo estoy viendo. Está guapo, la doble con el headshot, ¿eh? Vámoslo. Las campanas suenan. Oye, no sé dónde está, tíos. ¡Eh! Han matado. Vale, la ha ruseado. Vale, nos queda en uno versus uno contra este hombre que es bueno, ¿eh? Y tenemos... Mirad el look que tenemos. Tenemos un fusil de ráfaga, así que a ver si podemos matarlo. Y supongo que el tío tendrá un Askar, supongo. Así que, bueno. Vamos para allá. No podemos hacer nada. Supongo que el tío tendrá un Askar. Vale, estamos dentro y él no. Eso es muy bueno. Yo creo que voy a reventar este árbol incluso. ¡Uh! Teníamos esto, ¿eh? No sé si jugármela, la verdad. Me la juego. Ve a jugármela tú. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugarnosla. Hemos venido a participar. ¡Uh! Es que tengo la gravedad, así que no me hace daño por caída, en verdad. ¿Sabes? Tengo la ingravida esta. Podemos cogerla otra vez y rusear la muerte, porque antes me ha dado miedo porque, coño, me pensaba que iba a morir de caída, pero teniendo eso no mueres por caída. Así que voy a pillar el otro. Y vamos a rusear la muerte. Y si me tiran, da igual. O sea, tenemos... Como va cayendo poco a poco. Es lo bueno de la ingravedad esta. Que va cayendo muy poco a poco. Eso es bueno. Siga ahí, ¿eh? Sí. ¿Se ha quedado arriba del árbol? Venga ya. Se ha quedado arriba del árbol, creo, ¿eh? Vale, está súper tocado, ¿eh? Está muy tocado. ¡Hola! ¿Pero cuántas? ¡Uhú! ¡Ole, chavales! 14 kills. Primer challenge de solo armas de la primera ciudad. Y no ha estado nada mal, la verdad. Primer intento. Ha molado un montonazo los dos hechos que hemos metido esos. Así que yo creo que para ser el primer episodio está muy, muy, muy chulo, la verdad. Pues nada, gente. Espero que os haya molado un montón. Ya sabéis, dejadme un likeazos. Y bueno, lo dicho. Si queréis otro episodio, ¿vale? Ponédmelo por los comentarios en qué ciudad queréis que caigamos en el próximo episodio. Y el comentario más votado iremos a esa ciudad, ¿vale? Gente, aparte, ese comentario seguramente salga al principio del vídeo. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya molado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. 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 Chao.